Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Ana y en el vídeo de hoy pues vamos a seguir celebrando el aniversario del canal y vamos a hacer el tutorial de este maquillaje que fue el primer vídeo que subí al canal. Vamos a estar siguiéndolo y vamos a estar pues analizando cómo he ido evolucionando a lo largo de este año. Así que bueno, si queréis saber cómo he hecho el look y cómo he cambiado desde hace un año hasta ahora, pues quedaos que empezamos. Bueno, pues como ya habéis visto al principio, en el vídeo de hoy vamos a seguir el primer vídeo que subí al canal. Estas semanas quiero hacer varios vídeos pues en celebración del aniversario del canal, ya hemos cumplido un añito y pues bueno, me ha parecido buena idea subir el mismo tutorial, entre comillas, porque voy a variar varias cosas, porque si no, ¿qué gracia tiene? ¿no? Pues no tendría ninguna gracia. Y bueno, pues ver cómo he evolucionado desde hace un año hasta ahora. Evidentemente la calidad está a año en luz porque antes grababa con el iPad, bueno, bueno, bueno. Ahora os voy contando de mientras que vamos haciendo el maquillaje. Yo tengo aquí el vídeo preparado para ir viéndolo en el móvil, ¿vale? Pero vosotros lo estaréis viendo pues por aquí, os lo dejaré en alguna esquinita de la pantalla para que me vayáis viéndolo a la vez que yo. Y bueno, pues ya sin más empezamos. Me he puesto la misma camiseta, pues para hacer honor al vídeo, que hacía ya bastante tiempo que no me la ponía y digo, pues me la voy a poner hoy. Vale, lo primero que hago es echarme cacao, Carmex, que eso no falta nunca. Ya puedan pasar 27 años. Y bueno, pues este tutorial que estamos viendo, que fue el primerísimo vídeo que yo subí al canal, lo hice sin voz. Primero porque no tenía micro y la verdad es que no quería subir un vídeo con mala calidad de audio. Yo antes de empezar el canal estuve investigando qué era lo mejor en lo que invertí y tal. Y bueno, pues todo el mundo decía que lo mejor en lo que invertí era un micro para que hubiese buena calidad de sonido. Así que pues me compré un micro, pero ahí todavía no me había llegado y yo quería ya empezar a subir vídeos y entonces pues lo hice sin audio. Que después también me daba mucha vergüenza hablar a la cámara, que pues ya os habréis dado cuenta que ya pues me voy soltando un poquillo más. No tiene nada que ver los vídeos que yo subí al principio con los que subo ahora en cuestión de expresarme. Pero bueno, pues todo el mundo va creciendo y aprendiendo. Pues sí, los primeros tutoriales los subís como sin audio y sin... Bueno, sin audio, con musiquita de fondo. Y lo grababa con el iPad. Voy a empezar con la base de mientras que os charloteo. Yo usaba la 3 en 1 Facefinity de Mass Factor en ese vídeo, pero como quiero hacer este vídeo adaptado a los tiempos que estamos ahora, tiempo mascarilla, como ya podemos salir un poco más a la calle, después voy a utilizar esta base de aquí, que es la Photofocus de Wet n Wild, que me está encantando para el momento salir a la calle con mascarilla. El otro día me maquillé por la mañana, grabé un vídeo, salí por la tarde a comer, estuvimos, yo qué sé, estuve desde las 10 y media o así maquillada hasta las 8 de la tarde y me aguantó intacta, me aguantó perfecta. El truco es poner poquita cantidad porque si no es un poco resequita, ya os lo dije en el vídeo donde la probé por primera vez, que me parecía un poco mate, entonces pues me pongo poquita cantidad. Pero antes de poner la base, voy a poner un poco de prebase. En este vídeo no ponía prebase porque la idea de este vídeo era un look natural, con pocos productos, pero como he eliminado uno de los que sí que uso en ese vídeo, pues digo, pues mira, pues lo sustituyo por la prebase. Y la prebase va a ser esta, que es para dar simplemente luminosidad, porque como esta base está mate, pues le doy un poco de jugosidad, que pues ya entra el buen tiempecito, el calorcito, y lo que queremos es una piel jugosa y bonita. Entonces, pues me voy a echar la prebase y os voy contando. Yo he pasado por varias etapas de grabación en mi vida, en mi vida de YouTube. Al principio yo grababa con un iPad y pues evidentemente la calidad era muy patatera. Pero bueno, pues lo que tenía a mano y tampoco quería invertir muchísimo dinero por si acaso pues el tema de grabar vídeos y tal no me terminaba gustando, porque es tontería. Que de repente diga, pues me voy a comprar una cámara de 700 euros y a los dos meses me canse de subir vídeos. Que no ha pasado, pero en aquella época pues evidentemente es lo que yo pensaba. Que si no me guste o que si se me dé mal o que... no sé. Entonces pues lo que yo tenía más a mano era el iPad y yo grababa con el iPad. Que para empezar pues está divinamente. Después me compré un móvil nuevo porque mi móvil empezó a fallar. El móvil que me compré es este, el Xiaomi no sé qué de la leche. No entiendo yo mucho de móviles. Pero bueno, pues yo lo que quería era que tuviese una buena cámara para poder cambiar el iPad por el móvil. Y así estuve un montón de tiempo grabando con el móvil. Estuve por lo menos 6 o 7 meses tranquilamente grabando con el móvil. Al final en Reyes, estos Reyes pasados que ya os lo enseñé en el vídeo de los regalos de Reyes y cumpleaños, pues me regalaron la cámara con la que estoy grabando ahora. Y ahora pues me veis hasta el último pelillo del bigote porque grabo pues con una cámara preciosísima. La idea de ese vídeo, de aquel vídeo, de aquel entonces... Hola, ¿puedo abrir a base? Sí. La idea de aquel vídeo era hacer un look con poquitos productos y pues natural. Pues un look on the go, ¿vale? Un look para personas que a lo mejor pues van a trabajar por la mañana y tienen poquillo tiempo para maquillarse. O personas que van a clase o que tienes que salir súper rápido de casa porque te han llamado, oye mira que no sé qué. O personas que simplemente no tienen 500 millones de productos de maquillaje que evidentemente las hay, nosotros que somos un poquito ansiosos pero bueno pues para ese tipo de personas y que con poquitas cosas pues se hacen un look. Esa era mi idea. Y pues en el vídeo de hoy es la misma idea solo que he adaptado a tener que llevar mascarilla todo el día. Pongo la base pero hiper poquito, ya os digo, no mucha cantidad. Me hace mucha gracia el aplicador de esta base. Creo que me he pasado incluso de cantidad. Ahora veremos. Y con la esponjita la reparto. Que me hace gracia porque en el otro vídeo usaba la rosita que desde aquel entonces he tenido como 700 de esa esponja y pues hoy uso la negrita que es la misma pero con crash. Tengo ganas de probar esta misma base pero en stick y en el acabado Dewey que hay una que es igual que esta pero no es tan mate es más luminosa y la verdad es que pues ahora que se acerca el venanito bueno a mí en general es que me gusta más el acabado luminoso. En aquel vídeo no ponía prebase de ojos así que voy a usar la misma base como prebase que vamos que eso es un truco que hago yo bastante que no es que lo vaya a hacer ahora como cosa excepcional porque es que muchas veces soy muy floja y no tengo ganas de ponerme una prebase. El siguiente paso que doy es poner el corrector madre mía en aquel momento editaba también de penita evidentemente era el primer vídeo que editaba en mi vida y bueno pues fui aprendiendo poquito a poco pero bueno pues en ese vídeo usé el corrector de Primark el My Perfect Color que pues en este caso voy a utilizar mismo pero en el nuevo formato ¿vale? que es este con el bote ya redondito que ya os comenté que pues yo tenía el antiguo y que creía que este era un poquito más cubriente y más denso, aquel era como más liquidito y pues me está gustando bastante usarlo últimamente así que pues mira una que va evolucionando y los productos también lo único que no me gusta es que saca muy poco producto y hay que andar metiendo y sacando un montón de veces la verdad es que no he probado mucho maquillaje de Primark probé un labial que me destrozó los labios los típicos estos fijos que son copia de los de Kylie Jenner que vienen con el lápiz y el labial líquido que seca en mate y me destrozó los labios pero este corrector me ha encantado vale, el siguiente paso que doy es sellar el rostro con los polvos minerales de MAC pero os digo que este paso es el que me voy a saltar primero porque esta base ya es bastante mate y no tengo ganas de sellarla y porque pues no lo sé últimamente estoy sellando relativamente poquito a no ser que quiera hacer un maquillaje potente y que me haga baking o que sí que vaya a sellar los productos pero por lo general con esta base no uso polvo ya os digo, el otro día estuve casi 10 horas maquillada y no utilicé polvo y aguantó intactísima la base o sea que nada y en la ojera tampoco voy a poner polvo porque últimamente tengo la ojera reseca ojera laica pasa y la pobre mía lo pasa muy mal reseca, reseca, reseca así que vamos a pasar por alto ese paso y vamos a usar ahora sí los Sun Bunny el bronceador de Too Faced que es el que saco en el vídeo que pues os lo enseño de aquella manera churri papera y hoy os lo voy a enseñar en condiciones ahí veis el packaging monísimo de la muerte Sun Bunny Natural Bronzer de Too Faced la verdad es que me gusta mucho es muy bonito gracias a este producto yo empecé a utilizar más bronceado porque antes la verdad es que tampoco usaba mucho pero este me lo compré en una oferta que encontramos en Sephora en Madrid una vez que fui con mi amiga y pues evidentemente paramos en Sephora porque eso era así eso es obligatorio y pues lo encontramos súper baratito nos lo compramos y me encanta aunque sí que es verdad que últimamente lo uso bastante menos pero bueno pues ahí está como dice Piqué contigo empezó todo ¿Piquera? ay no sé yo no entiendo de fútbol es un tono bastante cálido es muy bonito para verano a mí me gusta echarlo en la naricilla también porque pues cuando te da el sol te da la nariz ¿no? lo primero que te quema es la nariz siempre el siguiente paso es el colorete utilicé el Warm Soul de MAC el colorete este mineral que es muy bonito y que es uno de mis favoritos y ha sido uno de mis favoritos durante mucho tiempo esto lo tengo desde hace bastante tiempo además veis que es el packaging antiguo y pues con la brochita esta de Real Techniques además es muy natural y pega con cualquier maquillaje que te quieras hacer en la vida el siguiente paso era ya pasar a los ojos no puse iluminador pero nosotros vamos a ser como el que no quiere una cosa y pues vamos a usar el Caddy de Crash porque el glow nunca sobra ya es cierto que tanto el bronceador como el colorete lleva bastante bastante brillito pero ¡Nino! que si tú te quieres saltar este paso te lo saltas pero a mí me posee el espíritu del glow Marvelous ahora sí que vamos a pasar a los ojos y como es un maquillaje así rápido y con pocos productos voy a utilizar el mismo bronceador el tonito más oscuro lo voy a coger con el dedito lo voy a poner por todo el párpado y luego con una brochita de difuminar y a huir así pues tenemos el rostro como en armonía de tonos es un producto muy mantequilloso porque está hecho para el rostro no para los ojos pero queda bastante bonito y pigmenta bastante bien ahora en el vídeo yo ya me hago las pestañas pero voy a hacerme un pelín y las cejas porque ya os he dicho no voy a hacer exactamente el mismo tutorial y lo voy a adaptar a esta época que vivimos entonces como estamos liados con las mascarillas todo el día y pues se nos ve de aquí para arriba pues vamos a hacernos unas cejitas bonitas las quiero muy naturales porque de todas formas ya os digo que este es un look para salir del paso para irnos corriendo así que voy a utilizar el Tiny Tea Precise Brow de Essence que me está flipando me encanta me maravilla y pelito a pelito como el que no quiere la cosa que además deja un efecto súper súper natural esto es lo que estoy usando yo en mi día a día cuando tengo que salir o lo que sea en vez de hacerme unas cejas potentes o dejármelas sin maquillaje que es lo que pasaba muchas veces pues utilizo este producto ¿veis? la diferencia y bueno cejas hechas vamos a reizarnos las pestañitas y a poner máscara de pestañas que bueno pues en aquel vídeo yo utilizaba la mini Roller Lash de Benefit ya no la tengo ya se me terminó así que voy a utilizar la mini Day Real de Benefit que pues no es que me apasione pero bueno pues por seguir un poco el rollo de aquel vídeo la voy a utilizar como veis voy con mucho cuidadito porque me suelo pinchar siempre con este cupillón y me hago unos destrozos yo creo que si mis pestañas de Natura fuesen rizaditas sí que me gustaría esta máscara pero la verdad es que mis pestañas son un churro vale y aquí acabaría el tutorial con respecto al vídeo primero que subí al canal pero yo voy a añadir un par de pasos extra el primero un poco de fijador de maquillaje porque nos va a ayudar a que nos aguante más el maquillaje de bien lejito con la esponjita damos unos toquecitos al fijador para que se integre mejor en la piel y como último paso voy a añadir labial no añadí en el otro vídeo pero pues en este voy a añadir un pelín de color porque pues no sé me parece demasiado demasiado natural que vamos que yo así es como saldría a la calle pero bueno pues voy a añadirle por añadir un pelín de color y os voy a decir la forma que a mí más me gusta de llevar unos labios naturales justo con los labios sin retirar cacao encima pongo un labial este labial es de la colección de navidad de Kiko pero cualquiera os vale es mate no es mate fijo porque no es líquido pero es un labial mate entonces pues yo doy unos toquecitos y con el mismo cacao reparto así os tengo unos labios con colorcito parece que es nuestro color de labio porque es muy natural y a la vez pues están hidratados porque llevo el cacao debajo y es súper cómodo porque ya os digo que no transfiere a la mascarilla esto fue lo que llevé yo el día que os comenté que estuve 10 horas maquillada y tal y bueno evidentemente después de comer y tal el labial se fue pero pues no no transfiere no transfiere y bueno pues este es el look terminado os enseño unos claritos pero vamos que no tiene misterio ninguno y bueno pues contadme que os ha parecido no me tengáis en cuenta el moñito que me ha salido fatal tengo el pelo hoy un poco rebelde y bueno pues nada espero que os haya gustado dejadme en comentarios que os ha parecido la evolución de los vídeos del canal dejadme también en comentarios las sugerencias que tengáis de vídeos pues para ir celebrando este aniversario si queréis que hagamos un vídeo de preguntas y respuestas pues dejadme vuestras preguntitas en comentarios yo dejé una cajita en instagram pero como me hicieron muy poquitas preguntas pues tampoco voy a hacer un vídeo para unas poquitas preguntas entonces si os interesa que haga ese vídeo dejadmelo en comentarios dejadme vuestras preguntas o decidme oye pues pon la cajita en instagram y yo voy y te dejo la pregunta como queráis vosotros sois los que pues hacéis este canal posible así que pues yo hago lo que vosotros queráis y bueno pues nada espero que os haya gustado darle like al vídeo compartidlo con vuestros primos tíos vecinos perros, gatos, hastes y periquitos que a mí me ayudan muchísimo y pues nada nosotros nos vemos como siempre todos los miércoles y los domingos en un nuevo vídeo muchas gracias por verme chao 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 ¡Gracias!